Bienvenidos todos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, me llamo Vitalia Ceballos Como siempre, para los amigos, Vita Ceballos Hoy estamos otra vez acá para poder llevarles esta pequeña receta Como siempre, a mi gusto Hoy vamos a preparar una rica al agua Y ya les estaré enseñando paso a paso Bueno, siempre muy agradecida a los que se ocupan de mi vestimenta Telas Berito, Botig Berito Ahí estamos con la mejor de telas para toda la mujer de pollo Entonces empecemos de esta manera Como de mandilcito ya, hay que estar listo con el mandil Vamos a hacer una rica al agua Son unas sugerencias que puedas preparar Y como todo el mundo cocinamos día a día Cada mañana estamos cocinando Entonces una pequeña sugerencia que les voy a llevar un almuerzo completo Una rica lauguita acompañado con unos carotes Que miren, miren, acá tengo unos carotes Ya verán paso a paso como les voy a estar indicando Como podemos hacer esto en familia Para poder servirse cualquier día de la semana Y es bien sencillo, práctico y no es muy caro Eso también hay que ver Hoy vamos a cocinar una al agua de ancaquipa a base de maíz Y el segundo a base de carot Lo primero que vamos a poner es la carne Que ya tenemos carne con huesitos, miren, carne de res Vamos a lavar Y colocar directamente, ya tenemos una ollita lista con agua calientita Esto es lo primero que vamos a dejar hervir Y nos vamos por el sector de nuestro fogón Ahí tengo ya aguita que está caliente Y lo vamos a empezar a colocar Unas carnecitas con huesitos Esos le dan un toque especial para la sopa Y tapamos Bueno, como ya he colocado la carne Ahora sí nos vamos a poner a preparar nuestra verdura Acá ya tengo navito, cebolla, pimentón Como siempre tengo unas espinacas Esta temporada hay alta espinaca Hay que aprovechar de consumir La espinaca es muy buena para muchas cosas Ahí estamos Vainitas que ya lo he recogido también Hola mami, ¿ya estás cocinando para el almuerzo? Claro que sí, ya estamos cocinando ¿Vos dónde estás? Hola amigos, yo me perdí mucho porque mi mamá tenía muchas tocadas Ahora estamos empezando con un nuevo video Para llevarles una nueva receta al canal Bueno, si estamos empezando ya con las sopitas Con las sopitas son nuestras comidas Que diariamente estamos cocinando permanentemente Después ya vamos a estar también con los platos especiales Pero esta vez se quería También hacer conocer a todos ustedes Que puedan preparar estos platitos ¿Me puedes ayudar Santiago con eso? Ya Bueno, ya no tenemos la verdura picada Mire, como siempre yo le he puesto apio y más Ahora sí lo vamos a recortar un poquito Harta verdurita Es aprovechar de consumir harta verdura Es muy buena La verdura picada Ahora hasta apio le he puesto Vamos a recortar hasta que se ponga blandita la cebolla Y ponemos a la olla después Yo ya acabé de pelar la arveja Ahora voy a ir a entregarle a mi mamá Mami, aquí ya está la arveja Ya acabé de pelar toda la arveja Está bien, está bueno Ahora, ¿en qué te ayuda a pelar? Pelar papas Ya No, no, no Bueno, ya lo tengo retostada la verdura Luego viene ya salandita Lo vamos a colocar Todo esto vamos a colocar sal a gusto Y lo vamos a dejar hervir Hasta que pueda cocer la carne Y hasta mientras vamos a preparar todo lo que falta Hoy les conté un chiste ¿Por qué a los cocineros no les gusta bailar el reggaetón? Porque lo suyo es la salsa Porque cocinan con salsa de tomate Bueno, ya hemos colocado la verdura y la carne también Ahora sí, acá tengo ya maíz retostada Yo ya le he repostado este maíz Porque se estaba entrando polilla Por esa razón para poder guardar el retostado Como ven que ya tiene los humildes reventaditos Esto simplemente es maíz De la mazorca he sacado y lo he retostado Y lo tengo guardado Ahora sí, esto vamos a ir a moler en el batán Vamos a empezar a moler Esto como les digo ya tengo retostadito, guardadito Porque si lo dejas el maíz así crudo Buen tiempo entonces se entra la polilla También hay otro borbojo Entonces para evitar todo eso Es mejor tenerlo así retostadito y guardar Y sacas cuando necesites Bueno, ya estamos terminando de moler Mira que ya está Casi, miren, miren, miren Ya lo tenemos Bien moledito Y en este término ya está Sube para nuestro lago de Jankaquipa Estamos haciendo un lago de Jankaquipa Y les enseñaré como les dije Un segundo bien práctico más Bueno, ya lo tenemos nuestro Jankaquipa listo Mira como vieron Todo es un batancito Es muy diferente Molido en molino es muy diferente Esto tiene un poco de granillo, mira Y molidito en molino es más Aquí tengo papita Voy a hacer cocer para acompañar nuestro segundo Un segundo Sin estar utilizando carne vamos a hacer A base de pura verdura Simplemente papa y verdura de horario Como a base de carotes Enseguida les vamos a indicar Y aquí tengo el ají amarillo Que vamos a preparar para acompañar nuestro lago Vamos a colocar esta papa Papitas blancas vamos a Colocar aquí nuestra olita ya está Papita blanca vamos a hacer para que acompañe Nuestro segundito O pueden también hacer si gustan un arroz Pero iba a haber simplemente dos papitas estas Y sal a gusto No se olviden siempre sal a gusto para cada comidita Vamos a sacar sus pepas de este ají amarillo Vamos ya como siempre para el ajícito vamos a preparar Para acompañar la agüita También pueden si gustan Pueden utilizar un ají rojito Si les gusta Si no también simplemente perejil A nosotros nos encanta con ají Por eso estamos haciendo con ají Como siempre les digo todo es a gusto Ya saben pues vamos a hacer Después a hacer hervir y moler Y de nuevo hacer cocer en aceite Con un poco de condimento de pimienta Y un poco de ajo y sal a gusto Esto es un plato de maíz No creo que lo cubriamos todo Ahora vamos a preparar Con la mitad Eso porque no es olla grande Es olla mediana Como siempre para seis pesos Nos vamos preparando Ahora sí Hay que echar agua Y vamos a empezar a sacar Lo que es sus cáscaras Y vamos a los marlitos Más que va a sobresalir Y vamos a servir Tengo ayudantes chiquititos Que quieren Están chillando ahí Como vieron parte de arriba Miren Estas son las colitas del maíz Que ha quedado Como mis manos están limpias Vamos a sacar Y ahora les voy a mostrar Como van Miren Estas son sus colitas De maíz Que es maíz con cáscara Nos estamos utilizando A ver Miren Esto hay que sacarle Para hacer la laguita Siempre hay que sacar todo esto Toda esta Toda esta parte Mira Podemos sacar así O si no Directamente Como les digo Con la mano O con una coladera Pequeñita Podemos colar Esto es para hacer La janka kipa Yo sé Por si acaso Janka kipa Y el wikaparo Son diferentes Hay otro Por ejemplo Es refresco De wikaparo De hecho De maíz También es También de tostado Se hace molido Pero el maíz Es otro Y esto Estamos haciendo Al agua Nosotros Es de maíz amarillo Mire así Está en una coladera Chiquita Podemos colar Esto Como les decía El maíz Wilkaparo Por ejemplo Es muy bueno Para hacer tojorí Mayormente De wilkaparo Hacen el tojorí Para la sopa Es un poco negrita También se puede hacer La lagua De wilkaparo Pero es como Un poquito más negrita Por esa razón Mayormente La janka kipa Se hace De maíz amarillo Maíz blanco Hay varias variedades Del agua Se puede hacer Esto es janka kipa O maíz amarillo Sin retostar También puedes Hacernos el agua Que es igual Muy rico Por si acaso Ya lo hemos terminado De sacar Toda la cáscara Ahora si Vamos a llevar A la ollita Está hirviendo Nuestra olla Carne Verdura Lo vamos a Mover esto Antes de echar Si no todo Su espeso Se va a quedar abajo Y dejar Hervir Por lo menos Unos 35 minutos Automáticamente Va a empezar A espesar Si en caso No espesa Eso Entonces puedes Aumentar un poco Más La harina Que tenemos Morida O sobra Ya está empezando A hervir Miren Ya está Empezando A espesar Vamos a colocar Ya Arvejas También Ya tengo Lavaditas Listo Las arvejas Más Agua También puedes Poner También puedo Poner Papaliza Se pone Papaliza Este tipo De sopa Es muy agradable Ya está Ya está Nuestra El agua Miren Ya espesó La cantidad De maíz Que hemos Utilizado Es un plato De una sopera También Ahora vamos A colocar Las papitas Que ya Que lo pase Con las papitas Más Primero Simple Le he puesto La Aguita Listo Nuestra Lava Va a estar Estamos Haciendo Lleno Porque Les gusta Se lo van A terminar Todo Hay que Empezar A mover Para que No se Pegue Listo Ya Vamos A preparar Ahora Si Nuestro Segundo Ya está Nuestra El agua Segundo Que les Dije Vamos A utilizar Es Caroto A veces No sabemos Que cocinar De este Caroto Caroto Tan tiernito Y Vamos A hacer Unas Milanesas De Caroto Voy a Cortar Simplemente Voy a Cortar Así Delgaditas Porque A veces Hay Tanto Caroto A veces La gente No sabe Cómo Consumir El Caroto Puedes Consumir En 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 Lo Picas Finita Puedes Consumir En 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 Puedes consumir de esta manera, puedes hacer una sopita Hay muchas maneras de consumir el caroto Ahora vamos a hacer nosotros una milanesa de caroto Para eso vamos a necesitar huevo y pan duro, nada más Y verán que pura verdura, verdura vamos a comer Yo voy a acompañar con una ensalada de veterada y papa blanca, nada más Esto vamos a sazonar ahorita Estoy utilizando el caroto, es un caroto grande Como vieron y un mediano nomás casi Sal a gusto Y pimienta conmigo Ahora si vamos a sacar Bueno ya va cociendo la agüita Y ahí está uno de mis ayudantes me está ayudando a moler el pan duro El pan duro ya está moliendo para que podamos hacer nuestro segundo Voy a utilizar son tres huevos Tres huevitos vamos a utilizar para nuestra milanesa De caroto o también que decimos escariotecito Hay ya tres huevitos como les dije estamos preparando tres huevitos para utilizar con el carotito o calabacín Ahí tenemos ya pan molidito Ahí está nuestro calabacín ya está condimentadito Ahora eso hay que batirle poniendo siempre sal a gusto Si gustan pueden poner pimienta negra también Y vamos a empezar a rebozar de esta manera Como ven uno dos puedes ponerle Son cosas delgaditas Y esto vamos a pasar a pan duro Si gusta uno nomás puede pasar Y directo llevar a perol Pero mucho mejor es dos veces Hay uno es que se ve que está todavía no está muy caliente en su perol Y de blanquita Mejor es pasar siempre dos veces Uno podemos rebozar así Y uno más Y volver a rebozar Y listo Bueno ya hemos terminado de hacer cocer esta vez Ahora vamos a empezar a servir nuestra lawa Dejan que aquí pa Mira que está deliciosa la lawa Ahí ponemos nuestro perejil Y como les decía un toque que no nos gusta a nosotros es con un ajicito Así puedes poner un ají amarillo o un ají rojo No es muy picante es delicioso ¿Dónde estaba Santiago? He hecho cocer papita Les dije vamos a poner unas tres papas Tres papas Es una comida súper liviana Pueden aprovechar de Volver esta temporada que estamos ya Vamos a preparar esta noche de ensalada también Este mes de diciembre Para poder engordar en navidad Año nuevo Hay que comer escocitos Esa no es la ensalada que les dije de veteraba Con cebolla y tomate Es delicioso por si acaso Es bien práctico Ahí está Esto tenemos para poder probar Puedes acompañar también con otra yajuita Vamos a probar cliver Nuestra aguita Nuestro segundo que es bien práctico Para esta temporada Bueno ahora sí Ahí está Vamos nos toca a probar Nuestra rica Sous La aguita Nuestra aguita Voy a probar Voy a probar con un esteaje amarillo Está delicioso No es picante Es más es un sazón especial Esto mire Santiago Ven vas a probar esto Este es nuestro milanesa De caroto Y me dices Cómo está No dice nada el Santiago Porque está rico Aquí puedes comer una yajuita Una ensaladita Muy Cien puntos Muy rico Muy rico Los que están Para enflaquecer Parece carne de verdad Parece carne Amigos y amigas Espero que les haya gustado Esta pequeña receta Como les dije Estos platitos Son para este mes de diciembre Para poder engordar El fin de año No se olvide siempre compartir Darle un like Y suscribirse también Para que le pueda llegar Más videos Con esto le decimos simplemente Chao Chao Guadalajara Un chayca No te olvides de mí Dime tú Dime tú Cómo te voy a olvidar Dime tú Dime tú Cómo te voy a olvidar